Fue un 9 de enero de 2007 cuando Steve Jobs presentó al mundo el iPhone en una feria de electrónica en la que se dieron a conocer varios productos nuevos, aunque el innovador dispositivo se puso a la venta hasta junio de ese mismo año. El blog de Apple refiere que en la Macworld Expo la marca abrió el evento con una presentación y fue precisamente cuando reveló dicho dispositivo al mundo, el cual reinventaría el teléfono. En su presentación, el equipo aún estaba en desarrollo y con algunos detalles, además de que tenía que pasar por la aprobación de los organismos reguladores correspondientes. En el acto, Jobs, quien falleció el 5 de octubre de 2011, dijo que se trataba de un lanzamiento históricamente tan importante como fue el Mac y el iPod y que estaba seguro que con ello iniciaba una nueva era tecnológica. Notimex.